Con voz temblorosa, que en todos produjo trágica emoción, la Nela dijo, —Sí, señorito mío, yo soy la Nela. —Eres tú, eres tú. Acércate, quiero verte. Pablo alargó una mano hasta tocarse el rostro de su querida Marianela, y rogó al doctor Golfín si le podía quitar durante únicamente unos minutos la venda, y así poder contemplar, aunque sea por unos instantes, el ansiado rostro de la Nela. Golfín se lo concedió y le quitó la venda que cubría sus ojos. Pablo había soñado con ese momento desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, Marianela se encontraba nerviosa por cómo reaccionaría Pablo al ver su cara. Pablo abrió lentamente los ojos. Toda la sala estaba impaciente, especialmente Florentina, que observaba la escena desde la ternura y la compasión. Finalmente Pablo abrió los ojos y miró a Nela, que se quedó sin aire por unos instantes. —Adelante, puedes decirlo. No soy tan guapa como tu prima Florentina, ni tan guapa como te imaginabas. —Tienes razón. No me esperaba que fueras a irradiar tanta belleza, Nela mía. —Eres la belleza en persona —dijo Pablo con firmeza. —Sinto que tengas que oír estas palabras, Florentina, pero Nela me ha demostrado que la belleza no está en el exterior, sino que se encuentra en el interior. —Y con eso no quiero decir que no seas bella por dentro, querida prima, sino que ya contaba con la belleza de Nela y es con ella con quien quiero casarme —replicó Pablo mirando cariñosamente a Florentina. —Después de esto, Marianela y Pablo se fueron al extranjero y acompañaron a Celipín en su sueño de ser médico. Marianela nunca volvió a sentir miedo de su aspecto, porque contaba con Pablo que le repetía todas las veces que era necesario que la belleza se encuentra en las acciones de cada persona. —Gracias. 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 —Gracias.